Hola, soy Rodrigo Noriega, soy diseñador industrial y estamos en mi estudio en la Ciudad de México. Para mí el diseño es una herramienta de comunicación, es una herramienta para expresarme y así fue como se han dado como todos los inicios, igual tratar de expresar una idea para lograr comunicarla. Realmente creo que no tengo un estilo muy marcado, también es dependiendo del cliente y dependiendo del proyecto. Nos inspiramos en todo lo que nos rodea, estamos bombardeados de información constantemente y podemos inspirarnos desde la naturaleza hasta un sonido, hasta un aroma, o sea realmente la inspiración está en todos los días. Yo veo en la cultura mexicana muchísima inspiración, nosotros más que una filosofía tenemos una metodología que es la forma en cómo vamos a desarrollar el proyecto y cómo vamos a llegar al resultado. Para mí todo este tiempo, todo este trabajo y todo este desarrollo ha sido de mucho aprendizaje, de mucha exploración y conocer un poco también de cómo funciona el diseño en México y entender hacia dónde va y qué es lo que quiero como estudio y como showroom. Creo mucho en la colaboración, creo mucho en que hay veces que un artista complementa a otro y es así como hemos trabajado junto con Aldo Chaparro, Emiliano Godoy, por ejemplo, con los hoteles Coqui Coqui, con diferentes personalidades del diseño muy, muy, muy buenas. Hacia dónde la veo, yo veo creciendo mucho más esto y tratando de llegar a otros países, a otros oídos, a otras personas para que realmente puedan valorar el diseño mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!